MÚSICA Queremos darle la bienvenida a La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz y de Unimedios. Hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Nuestro programa de hoy va a versar sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito, los espacios que puede abrir, el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las insurgencias de las FARC-EP. Para eso nos acompaña Juan Carlos Palau, que es asesor del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Bienvenido Juan Carlos, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Carlos Medina, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Hola Carlos. Y César Jerez, dirigente social, a cargo de la dirección en este momento de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSOR. Muchas gracias. Bueno, como ha sido el propósito del programa, aquí buscamos proponer algunos elementos que contribuyan a que nuestros televidentes tengan algunas ideas muy precisas sobre lo que representa el tema de la sustitución integral de cultivos de uso ilícito y las diferentes perspectivas que sobre esta tienen el gobierno, sectores sociales en general. Entonces, para eso quisiéramos iniciar con una pregunta muy general sobre los entendimientos mismos de por qué se presenta el fenómeno de los cultivos de uso ilícito, cuáles son los factores explicativos, porque ahí también hay interpretaciones diversas. Entonces, Juan Carlos, si quieres. Pues, bueno, muchas gracias, como le decía, por la invitación y por esta oportunidad. Pues, básicamente, en el actual planteamiento de la política, los cultivos ilícitos son consecuencia de una característica de los territorios. Es decir, si uno tuviera que responder la pregunta por qué hay cultivos ilícitos en tales territorios, tendría que responder porque esos territorios tienen unas características que son funcionales para la instalación de una producción ilícita, como es el de la coca, la marihuana y la amapola. Entonces, la idea es que la manera de combatir esos cultivos es transformando las características de los territorios. Los territorios son vulnerables, son territorios aislados, son territorios en donde hacen presencia grupos armados y organizaciones criminales, que son la amenaza, los que promueven realmente el cultivo, y hay adicionalmente una población campesina en una situación muy vulnerable, muy precaria y de mucha pobreza. Y entonces, la coca aparece allí como una posibilidad de ingreso. Pues, hay acuerdo en que no es un ingreso muy alto, no es un ingreso que les vaya a permitir realmente acumular o transformar o convertirse en empresarios o en agricultores, pero es el único ingreso que en esos territorios pueden alcanzar. Entonces, repito, pues para terminar, la idea es que la manera de enfrentar los cultivos es transformando las características de los territorios y de la población que está involucrada en los cultivos o que está asentada en esos territorios. César, en el marco de la misma pregunta, las comunidades campesinas han sido insistentes de que se reconozcan como campesinas, ¿cierto?, campesinas cultivadoras y no como narcotraficantes. ¿Qué otros elementos uno podría proponerles a los televidentes para entender el fenómeno y en la perspectiva que acabamos de ver? El único elemento es la inviabilidad de la economía campesina. Siendo un país agropecuario, por los cambios en la política macroeconómica mundial y en las políticas nacionales, pues, se cerró la posibilidad de que la gente viviera, perdurara, progresara con la economía campesina. Esa es una explicación. La violencia política, la guerra que llevó masas campesinas a las periferias, ¿cierto? Y, obviamente, también tiene una explicación criminal. Veníamos del contrabando, del boom del cannabis, de la marihuana en los 70's. Colombia fue primer productor de marihuana en esa época. Cultivos que también fueron fumigados en su momento con Paracuat. Y después del boom de la coca. Si uno no comprende eso, violencia política, bandas criminales, pero, sobre todo, el impacto que esas políticas macroeconómicas han tenido sobre la economía campesina, que la hacen inviable, sin un marco de garantías. Eso explica, como lo dice Palau, que haya unos productos que aquí en Colombia son la coca, la marihuana y la amapola, que son rentables en una periferia, en un territorio extremo, con ausencia del Estado, con violencia, con guerra. Y eso explica la perdurabilidad de los cultivos. Entonces, la coca, la marihuana y la amapola no son un problema, como lo dice el gobierno, para los campesinos. Por el contrario, son la válvula de escape. Es lo que les ha permitido resistir. Dice un campesino del Catatumbo que se llama Johnny Abril, que si me está viendo lo saludo cordialmente, él dice, la coca es nuestro gobierno, es la educación, es la salud, es la alimentación. Carlos, ¿qué podrías agregar? Bueno, yo lo primero que pienso es que hay que recoger las ideas que han planteado los dos panelistas. Pero pensar que el problema de la coca es un problema unido a las crisis estructurales del sector agrario, a los problemas de garantizar posibilidades de existencia digna a los campesinos, de poder acceder a la tierra y de contar con una oferta de derechos y de vida que le posibilite a ellos desarrollarse en un universo de dignidades que los hagan cada vez más sujetos social, actores económicos en el escenario de la participación política más protagónicos. Pero incluyendo que se presentara ese proceso de crisis estructural del sector agrario, el boom de la marihuana surge, por ejemplo, en las crisis agrarias de la década del 60, todos esos procesos, hay otro elemento que me parece fundamental y es el problema de la demanda de clorhidrato de cocaína en los mercados de consumidores. Porque usted puede producir hoja de coca y puede producir pasta y clorhidrato de cocaína, pero si no hay una demanda, el negocio no prospera y la gente sucumbe a la acción productiva. Entonces, la demanda es un elemento fundamental y es el centro del problema. Yo creo que el centro del problema no es la producción, sino cómo se genera una política para tratar de establecer los criterios mediante los cuales se supera la demanda permanente que hay que hace que la oferta pueda producirse. Bueno, en las intervenciones que hacían, uno identifica entre otras cuatro ideas principales, una asociada a las características de los territorios que generan condiciones de posibilidad para el despliegue de esos cultivos, un segundo elemento y es unas condiciones de exclusión social y de precarización de la economía campesina que genera que los campesinos y campesinas se encuentren en los cultivos, un escenario de posibilidad para construir una vida, digamos, un poco más digna. Un tercer elemento que señalaba Carlos, que es central y es asociado a que el fenómeno tanto de los cultivos de uso ilícito como el narcotráfico no se puede leer y entender in situ exclusivamente, sino que requiere un marco, digamos, territorial más amplio asociado con el tema de la demanda. Ahí hay tres ideas importantes. Atendiendo a eso, hay un debate interesante sobre la interpretación, el funcionamiento, las dificultades que han tenido las estrategias de erradicación y de combate a los cultivos de uso ilícito. ¿Qué interpretación tienen ustedes sobre esos ejercicios que se han hecho, la efectividad o la poca efectividad que pueden tener en este momento? Juan Carlos. Pues, bueno, yo creo que, pues, sin duda es necesario profundizar en un análisis crítico de lo que han logrado las políticas hasta el momento. Es difícil, digamos, que un Estado reconozca muy abiertamente, digamos, el fracaso de las políticas que ha venido aplicando, pero sí es necesario que tenga, digamos, la integridad moral como para decir, mire, lo que hemos venido haciendo no corresponde. Eso se ata al tema internacional que acaba de plantear el profesor en el sentido de que de todas maneras hay una presión internacional en el sentido de que hay unos acuerdos, unos tratados que imponen unas obligaciones y el Estado colombiano tiene que cumplir con esas obligaciones. Hoy por hoy lo que se ha logrado y se logró en la última reunión de UNGAS es admitir que los Estados pueden tener un margen importante de discrecionalidad para tratar sus problemas de control de drogas. Eso es lo que ha permitido, digamos, que el gobierno esté, desde el 2015 empezó a transformar, digamos, la política antidrogas de una manera un poco menos confrontacional en lo que a los campesinos se refiere, buscando más una estrategia de cooperación. Pero el otro punto que yo quisiera realzar es que sin duda es un problema internacional. Hoy en día existe la idea, aunque yo no conozco ningún estudio que lo certifique, de que hay un aumento en el consumo muy fuerte, por ejemplo, en Australia, en los países latinoamericanos, en Brasil, en Argentina, y yo diría que otro caso sería la China. Si empiezan a consumir los chinos cocaína, mejor dicho, esto es el boom más desaforado, porque con que sea una minoría china, pues es una gran cantidad. Pero lo cierto es que las políticas antidrogas han ido evolucionando a partir no de decisiones colectivas compartidas, sino a partir de decisiones unilaterales, casi podríamos decir, de los estados, de estados en Estados Unidos, de estados europeos, incluso tenemos el caso de Uruguay, aquí en Colombia, que legaliza, digamos, el cultivo de la droga. Y yo creo que el gran logro de este gobierno en abrir el espacio para la discrecionalidad es que ese puede ser el camino para empezar a transformar de fondo las políticas antidrogas y es en lo que creo que estamos comprometidos. Pero hay que demostrar que esos cambios tienen algo de eficacia. Gracias. César, desde la perspectiva de las organizaciones campesinas, ¿cómo se evalúa o se evalúa el ejercicio de la política antidrogas y de cultivo de erradicación? Bueno, lo primero que hay que decir es que la lucha contra las drogas es claramente un sofisma, es claramente una política de intervención de centros de poder, particularmente de los Estados Unidos y un ejemplo para, muy gráfico, es Colombia. Es una intervención contrainsurgente, ¿sí?, que se justifica contra la lucha contra las drogas, 20 mil millones de dólares por lo menos invertidos en la última década sin ningún resultado, sin ningún resultado concreto que permita modificar la situación problemática. Si bien el gobierno colombiano dice estamos cambiando el discurso y el enfoque, lo que nosotros vemos es una actitud paradójica, ambigua o en términos psicológicos esquizofrénica, ¿sí?, firma un acuerdo en La Habana, tiene unos compromisos con organizaciones campesinas después de los paros donde el tema, obviamente, de los cultivos declarados ilícitos tiene una centralidad, pero, fíjense, dice, vamos a sustituir 50 mil según el acuerdo, vamos a cumplir los compromisos, pero vamos a erradicar 100 mil hectáreas de manera violenta y esa es una esquizofrenia y eso plantea una situación conflictiva en las regiones, porque nosotros particularmente como Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina hemos hecho un trabajo de dos, tres años para crear un consenso hacia la sustitución, ¿sí?, y Palo Globio en Popayán, 7 mil delegados de todo el país crearon la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, delegados, ¿sí?, con la plena convicción de sustituir, pero al mismo tiempo están enfrentando erradicaciones, en el último año 400 intentos de erradicar de manera violenta que implican violación a derechos humanos detenidos, tenemos en este mismo momento 3 mil compañeros y compañeras campesinas y campesinos, finqueros, recolectores de hojas en las cárceles del país, un drama social y humano resultante de ese enfoque fracasado de la política antidrogas en Colombia. Gracias, César, Carlos. A ver, yo creo que lo que hay es un poco de ausencia de coherencia en la política en términos de sustitución de cultivos y de lucha contra el narcotráfico. Yo creo que ya se ha aceptado de manera clara que la política que comenzó a impulsarse desde 1983 en términos de la lucha contra el narcotráfico fracasó y que fracasó porque tenía un enfoque equivocado y no atendía el conjunto de la cadena productiva y del consumo en materia de narcóticos y lo que hizo fue que se produjeran nuevos fenómenos en términos de potencialidad del desarrollo de la empresa del narcotráfico. El primer elemento es que no existe una coherencia en la política pública en materia de lucha contra el narcotráfico y de sustitución de cultivos, que son dos cosas distintas que me parece que hay que tenerlas presentes. La lucha contra el narcotráfico es la lucha contra el crimen organizado transnacional que está articulado al capitalismo criminal mundial. Y la otra cosa es la lucha contra la política de sustitución de cultivos que va dirigida a unos sectores específicos que encontraron en los cultivos una posibilidad de dignificación de la vía. Eso es absolutamente distinto. Pero lo otro es esto, las presiones del gobierno. El gobierno está sometido a presiones. Una presión fuerte en la política norteamericana antidrogas. La otra presión que tiene es lo que está haciendo la oposición para forzar la implementación de un tipo de acciones que son profundamente lesivas a los campesinos. La otra presión que tiene es poder negociar con los campesinos de manera clara una política de sustitución más que de cultivos. Es que aquí el problema es si la sustitución es de cultivos o la sustitución es de ingresos. Porque es que la sustitución de cultivos y una oportunidad de sustentabilidad económica no garantiza ninguna seguridad hacia los campesinos para poderlos desarrollar. Y lo otro problema que me parece es una falta de coherencia entre lo acordado en La Habana, ¿cierto? Y lo que se hace en materia de sustitución de cultivos, que hay dos procesos que se están abriendo ahí. Listo. Vamos a hacer un pequeño corte. Los invitamos a ver una nota de contexto que proporciona otras herramientas para entender este problema que estamos discutiendo. El punto 4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto expresa los compromisos alcanzados para la solución al problema de las drogas ilícitas. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito es el plan de acción acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y cuenta con los siguientes elementos. 1. Condiciones de uso de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito mediante la presencia institucional del Estado y su compromiso para proteger las comunidades. 2. Acuerdos con las comunidades. Se celebrarán acuerdos entre las comunidades, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales donde se garanticen condiciones de vida digna y, en contrapartida, territorios libres de cultivo de uso ilícito. 3. Priorización de territorios, iniciando con aquellos que tienen más densidad de cultivos de uso ilícito y parques nacionales naturales. 4. Tratamiento penal diferencial. Los pequeños agricultores que manifiesten ante las autoridades competentes su decisión de renunciar a los cultivos ilícitos tendrán un tratamiento penal diferencial. 5. Construcción participativa. La participación de las comunidades potencia el desarrollo de los planes integrales municipales de sustitución y demás mecanismos de participación. 6. Los planes integrales de sustitución se componen de un desarrollo de proyectos productivos, obras de infraestructura social de ejecución rápida, sostenibilidad y recuperación ambiental, formalización de la propiedad y planes para zonas apartadas. Estas son algunas de las acciones contempladas en el acuerdo para solucionar el problema de cultivos ilícitos en el país. Estos son algunos elementos centrales para la discusión y yo quiero que ubiquemos un punto fundamental, digamos que ha sido una de las preocupaciones de este programa y es entender las posibilidades que representa para la sociedad colombiana la firma del acuerdo con las insurgencias de las FARC y el gobierno colombiano. Ahí hay un punto muy importante en la discusión y es el tema de cultivos de uso ilícito, es el punto 4 del acuerdo general para la terminación del conflicto. Ya ustedes señalaban que hay unas tensiones, pero también hay unos elementos que rediseñan política pública, particularmente el Plan Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Si quieren, hablamos un poquitico de ese plan y luego vamos a mirar esas contradicciones que en esta coyuntura se están viviendo en los territorios. César, háblanos un poquito de ese Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. El PENIS, que es su sigla, pues sin duda es un buen acuerdo y los programas integrales de sustitución y desarrollo alternativo PISDA que se van a implementar. Hay que decir que el acuerdo en materia de sustitución es bueno. Obviamente es un acuerdo restringido, limitado, pero es el que hay. Cuenta con un nuevo enfoque de reconocer derechos campesinos, reconoce que lo que se ha hecho hasta el momento fracasó, como usted lo ha reiterado, que hay que privilegiar el diálogo y los acuerdos. El problema es cómo se va a implementar, ¿cierto? Entonces, primero que todo hay que garantizar una participación efectiva de los campesinos que cultivan coca, marihuana y amapola. Y sobre todo, digamos, centrémonos en la coca, porque la marihuana ahora casi no es un asunto problemático. Está mucho más regularizado el consumo y sus usos industriales y farmacéuticos y medicinales. Creo yo que si no hay una participación efectiva que reconozca las propuestas del interlocutor, pues va a ser muy difícil sustituir. Si no sacamos de esa interlocución las medidas de fuerza, va a ser muy difícil. Yo, por ejemplo, soy consciente de que hay muchas presiones de los centros de poder sobre la forma como se trata el problema, ¿cierto? Y que esos centros de poder privilegian la violencia. Pero no estoy muy de acuerdo de que sea esa única la explicación de que se esté erradicando y que se vuelva la fumigación. Hay actores interesados, locales, nacionales, funcionarios públicos con poder, militares con poder que están haciendo un fuerte cabildeo, lo que llaman los gringos un lobby, para que se privilegien las medidas de fuerza. Eso está escrito en una resolución del Ministerio de Defensa, la 3080, que hace un enorme ruido a todo este proceso de abril del año pasado. Esa resolución básicamente es un plan de erradicación centrada en la presión sobre los campesinos cultivadores. Entonces, tenemos herramientas, el acuerdo, tenemos propuestas regionales. En el Catatumbo están en los compromisos del gobierno después del paro del 2013 firmaron un acuerdo para sustituir 6.500 hectáreas de coca. El gobierno nunca lo firmó. En el Putumayo lo mismo, en el Cauca. Están las propuestas, están las herramientas. Lo que hay es que potenciar ese acuerdo, alejando esos ruidos y esas presiones que son externas y que inviabilizarían la posibilidad de implementarlo. Carlos. Pues, bueno, yo creo que es un tema muy complejo, pero yo recojo los planteamientos del profesor cuando alude a las presiones. Y eso me lleva a mí a la pregunta de cuál es la sostenibilidad de la política. Es decir, admitiendo, digamos, que hay un cambio en la política que estamos dirigiéndonos hacia una estrategia más de cooperación con el campesino que de confrontación, tenemos que entender que hay muchos enemigos. Y yo creo que eso es importante. Muchos intereses. Claro, muchos enemigos y muchos intereses, pero yo le digo una cosa, César, eso ocurre frente a cualquier política. Lo que pasa es que lo que está en juego en esta política es muy delicado, es muy esencial, muy estratégico para el futuro del país. Pero por eso mismo uno tiene que tratar de buscar alianzas y no buscar confrontación. Es decir, sentarnos a preparar, es decir, a apoyar el proceso de sustitución. Usted sabe, por ejemplo, que la reacción del gobierno frente a la aparición de la COCAM, que es la organización coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana, no fue bien recibida. Con el argumento que yo creo que es relativamente válido de que cómo puede ser que uno constituya una organización cocalera, por decirlo de alguna manera, por simplificar, cuando estamos pensando en la sustitución de cultivos. Entonces dice, bueno, nos están montando como una estructura gremial que se va a enfrentar y entonces se vuelven un poco amenazantes en términos de que van a empezar a negociar demasiado duro y van a poner al Estado un poco contra la pared, van a ser inviable la política y entonces vamos a estar, digamos, entre dos fuerzas. Los campesinos exigiendo un tratamiento determinado y por otro lado, han llegado unos sectores diciendo, si ve, con ellos no se puede, hay que acudir a las medidas de fuerza. Entonces ese realmente es el temor que yo creo que habría que tratar de neutralizar. En lugar, digamos, de estar confrontando, es buscando alternativas para neutralizar a quienes se oponen a esta política que es mucho más lenta, que es mucho más razonable, que es mucho más respetuosa de los derechos humanos, respetuosa, digamos, del ordenamiento jurídico y que además puede ser un paso para empezar a incidir fuertemente en la transformación de las políticas antidrogas del mundo. ¿Sí? Carlos. Bueno, a ver, yo considero que el tratamiento del problema no es fácil por la complejidad de intereses y de actores que hay al interior, tanto de lo que se benefician de la economía del narcotráfico como los que viven en alguna medida en condiciones de extrema precariedad de la misma economía. Yo creo que hay unas cosas que son importantes a señalar. Primero, que independientemente de las presiones que existan, uno de los criterios que hay que manejar es que debe haber una política coherente del Estado para el manejo del problema de cultivos de uso ilícito y una única vía en términos de la sustitución de los cultivos de uso ilícito, que es ser una línea, una vía concertada con las comunidades en términos de la ampliación de las posibilidades de desarrollo que tengan los territorios y de los impulsos que hay que dar a otros elementos de política que son fundamentales como la política de desarrollo agrario integral. O sea, el tema de cultivos ilícitos separado del tema de desarrollo agrario integral no tiene sentido, sino que es la forma de inclusión del campesinado que venía desarrollándose en un sector de economía ilegal hacia una economía que sea de naturaleza legal, pero con todas las garantías que debe tener ese campesinado. Yo veo positivo el hecho de que los cocaleros se organicen, no sé si para reivindicar la producción de la hoja de coca o para reivindicar, como se ha planteado, rutas para una sustitución concertada y la apertura de unas líneas de desenvolvimiento en los sectores productivos que fortalezcan las comunidades campesinas en ámbitos cooperativos, en ámbitos productivos, en ámbitos de mercado y garantice los derechos fundamentales de los campesinos. En esos aspectos quiero ser claro que me parece que eso sería positivo. Pero quisiera señalar, si me lo permiten, una cosa y es que el acuerdo es supremamente de avanzada en términos del manejo que hay que darle al problema de las drogas ilícitas, porque el acuerdo da un manejo con un enfoque diferenciado. Una son los campesinos cocaleros que tienen que ser tratados fundamentalmente como una población víctima, aquí quiero señalar que es una población víctima de un sistema de exclusión que los llevó a ese lado. Otra cosa es la comunidad de consumidores, la comunidad de consumidores tiene que tener un tratamiento de salud, pero toda la política criminal debe orientarse a acabar con el crimen organizado transnacional, que es el que realmente se beneficia de la economía del narcotráfico. Y eso me parece que hay que tenerlo pendiente en el diseño de una política coherente para implementarlo en cada uno de los actores. Sí, yo quisiera recuperar los tres últimos elementos que ha planteado Carlos. Es decir, el punto 4 de La Habana es interesante en tanto nos ubica el problema de la salud pública, nos ubica el problema de los campesinos cultivadores y nos ubica el tema de perseguir el crimen y un crimen que, como ustedes han señalado, es de carácter transnacional. Es un negocio que no se puede explicar exclusivamente, digamos, atendiendo a dinámicas estrictamente nacionales. Ya en la primera parte hablábamos un poco de los campesinos y las campesinas cultivadoras y las condiciones que generaron esto y un poco ha emergido acá la tensión que se vive en este momento entre los territorios, entre las posibilidades que podría abrir el PENIS y, digamos, ciertos procesos de sustitución forzada que se están viviendo en este momento y que algunas comunidades han venido denunciando. Pero quisiera que no dejáramos pasar este bloque sin hablar un poquitico sobre el tema de salud pública, porque a veces ese no es lo suficientemente valorado, se da un tratamiento más individual y yo creo que acá hay un elemento interesante de reconocer que es un problema de política pública que debe ser abordado por el gobierno, don Carlos. Sí, bueno, yo creo que plantear que se debe dar al consumidor un tratamiento de salud pública no es otra cosa que tratar de volver al origen invocado de las políticas de control de drogas. Digo invocado porque de todas maneras detrás de esas motivaciones públicas también se ocultan muchos intereses. Es decir, cuando uno hace un recorrido por la historia de las políticas públicas de lucha contra la droga, las nacionales de muchos países y las internacionales, uno sabe que detrás de eso hay muchos intereses diferentes a la preocupación por la salud pública. Es decir, hay motivaciones de control social, de injerencia política. Yo creo que eso ya es un hecho que hay que reconocer. Entonces, plantear que la salud pública tiene que ser el centro de las políticas es recuperar el origen aceptable de esa motivación de las políticas de control. O sea, que efectivamente estamos preocupados por la salud de quien consume en condiciones, digamos, de abuso. Porque también hay que admitir que hoy en día se está abriendo paso la posibilidad de que haya consumidores, digamos, ¿cómo se llaman? Sociales. Sociales o que se divierten, ¿cómo es? Recreativos. Recreativos que usan cierto tipo de drogas con ese criterio. Pero efectivamente rescatar el concepto de salud pública es muy importante, rescatar o apropiarse, por ejemplo, de la noción de reducción del daño, que es una construcción europea que surge de las políticas de consumo, que sería muy deseable que se pasara también a las políticas de control de la oferta, de control de los cultivos ilícitos. Es decir, que las políticas tienen que tener un límite, que hay límites que no se pueden traspasar. Y ese límite es el objetivo de salud pública y los derechos humanos. Y esos dos tienen que ser los límites que deben ser respetados, entre otras, porque los derechos humanos tienen una jerarquía superior a las políticas de lucha contra la droga. O sea, cuando hay que violar un derecho o para combatir la droga o dejar la droga para no irrespetar un derecho, hay que preferir el respeto al derecho humano. César. No, sin duda eso representa un avance, porque este es un país profundamente conservador, regresivo, mojigato frente al consumo y otros temas, ¿cierto?, que es necesario ir desarrollando con el tiempo. Asumir el enfoque de derechos humanos y de salud pública sobre el consumidor es un gran paso de elefante en esa política. Pero eso debe reconocer otros elementos de contexto. Por ejemplo, el peso que tienen la economía los cultivos y la producción de cocaína. Fácilmente podrían ser unas mil toneladas métricas según la extensión de los cultivos actuales, que tienen un enorme peso sobre la economía, ¿cierto? Y uno dice, bueno, si se da un paso en materia de consumo, ¿por qué no dar pasos en ir reconociendo el peso de esa economía en el país? En el país, unos profesores de la Universidad del Cauca hicieron un estudio que conocimos allá en el lanzamiento de la Cocán en Popayán, sobre el aporte del cultivo de la coca, ¿cierto?, a la economía del Cauca. Y la cifra es contundente. El 7% del Producto Interno Bruto del Cauca lo representan la hoja de coca, la pasta, y lo que representa después su comercialización en el narcotráfico. ¿Eso qué nos quiere decir? Si bien avanzamos en consumo, y ojalá que eso se dé en lo concreto, pues hay que reconocer que la coca en el Cauca, para hablar de ese ejemplo, es el producto líder. Que hay que sustituir el ingreso que ese producto líder define, ¿cierto? Que hay que sustituir incluso un modelo de economía regional. Si usted va al Cauca, la economía del Cauca depende de la marihuana, la coca y la amapola. Si usted va al Catatumbo, 300 mil personas dependen de 6.500 hectáreas de cultivo de coca. Es decir, tenemos que sustituir un modelo de economía regional, que es ilegal por todo el contexto internacional y la lucha contra las drogas, por un modelo que sea viable. En el Catatumbo, dicen, la viabilidad es volver al Catatumbo a una mina de carbón de 300 mil hectáreas. ¿Quién vive en una mina de 300 mil hectáreas? Nadie, ¿cierto? En el Catatumbo, como lo dijo Mancuso y el señor Murgas, la viabilidad es que eso sea una enorme plantación de palma. De hecho, allá después de los paras, pues quedaron las plantaciones de Murgas y de la familia Uribe. Pero el Catatumbo sigue estando en una crisis regional, o sea, no hay una redistribución de esas rentas. Así que debemos ir acompasando, avanzar en la solución del problema de consumo, pero avanzar en la sustitución efectiva del problema. Y la otra pregunta, en este país mojigato, ¿por qué los narcos siguen pelechando y teniendo tanto poder económico, político y una representación total social tan enorme? ¿Cierto? Ahí hay un problema. Y el acuerdo tiene unos aportes también muy interesantes, a los cuales no se quiere recurrir hasta el momento. Bueno, debemos ir a un corte. Creo que salen elementos muy importantes para que al corte discutamos un poco el tema ya del narcotráfico en una perspectiva que destacaba Carlos en su intervención de una economía criminal, que como lo señala César, tiene un aporte importante a la economía nacional. Entonces, que volvamos con el tema del negocio y del crimen organizado y transnacional del narcotráfico. Estamos de regreso en el último bloque del programa La Paz en Foco. Hoy estamos hablando de sustitución de cultivos de uso ilícito, políticas antinarcóticos y especialmente las posibilidades que abre el punto 4 del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC. E.P., te preguntaba Carlos o te quisiera preguntar sobre la legalización y la discusión sobre crimen de carácter transnacional. Bueno, a ver, señalo que lo primero que se requiere en una política de salud pública para el tratamiento del problema de la droga es la legalización del consumo o al menos la regulación del consumo controlada por el Estado para que pueda darse un tratamiento psicosocial pero además un tratamiento que tenga las características clínicas que se requieren. Pese a eso voy a señalar algo que es importante y es que en el orden internacional de la cadena productiva del narcotráfico nadie está interesado en que el narcotráfico se legalice de ninguna manera porque la ilegalidad derrumba la cadena productiva en términos de beneficios. Entonces nadie está interesado en eso y también porque el crimen transnacional que se desarrolla en relación con el narcotráfico se ha transformado. O sea, yo creo que de lo que fue del 70 a hoy lo que existe es una empresa económica y criminal en la cual se han articulado nuevos empresarios que están unidos a las economías convencionales y que funcionan según testaferratos que están a prueba de cualquier duda y los mecanismos de lavado de activos, intersección de la economía del narcotráfico es cada vez más complicado porque las rutas del narcotráfico ya no son los sumergibles ni las vaginas de las mujeres sino son las rutas convencionales de la economía de mercado a través de los tratados de libre comercio es decir, ya las rutas no son geográficas sino son rutas de inversión y los lavados de activos y el blanqueo de activos se están haciendo en las bolsas de valores es decir, hoy la economía del narcotráfico es mucho más compleja y el sector que beneficia son los sectores que tienen altos niveles de acumulación de capital por la vía criminal pero que se mueven en las economías mafiosas del mundo en términos de poder legalizar capitanes ilegales en actividades económicas legales hoy ese problema es mucho más complejo Gracias, Juan Bueno, yo quisiera hacer un par de comentarios de golpe sobre lo que se planteó antes y es en el sentido, digamos, de que el gobierno no considera que la coexistencia, digamos, de una estrategia de sustitución de cultivos y una estrategia de erradicación forzosa constituya una esquizofrenia o una contradicción insoluble ¿Por qué no lo considera? Mire, yo creo que tenemos que ser conscientes de usted que acaba de hablar, digamos, del gran negocio del narcotráfico digamos, de esa estructura transnacional que permea, pues, prácticamente todos los países occidentales y ya está entrando en otros muchos países con fuerza esa estrategia tiene también su expresión aquí y el punto es el gobierno reconoce que los campesinos se vinculan a los cultivos ilícitos por razones socioeconómicas por ausencia de oportunidades legales pero en la historia los cultivos originalmente fueron manejados directamente por empresarios y hoy en día sabemos que hay empresarios que manejan cultivos obviamente se dan las mañas para camuflar para presentarlos como cultivos campesinos entonces, lo que yo quisiera decir es que los cultivos originalmente eran empresariales el riesgo de la fumigación y de la erradicación los llevó a entregarle el riesgo al campesino más bien haga usted coja usted el tema y usted es el que paga los costos porque este es el momento más visible del narcotráfico entonces, mi preocupación realmente y la preocupación del gobierno es que si promovemos una política extraordinariamente laxa frente al cultivo lo que vamos a lograr es que el empresario vuelva al cultivo y entonces ya no tendremos una política para el campesino porque sería una mentira sino una política que tiene que ser diseñada para el empresario narcotraficante entonces, mantener un cierto grado de riesgo sobre el cultivo como tal es necesario para fundamentar la misma política porque si no, acabaremos hablando aparentemente de cultivos campesinos y resulta que detrás de ellos pues están todas las grandes mafias pequeñas o grandes, regionales o transnacionales manejando la cosa entonces, algo de riesgo sobre el cultivo hay que mantener entre otras porque sigue siendo delito podría llevarse a cabo un debate sobre cómo se puede transformar esa tipificación delictual pero hoy por hoy es un delito y hay que evitar que los empresarios vuelvan a retomar el control de los cultivos de lo contrario, la política es mentira estamos hablando de campesinos y son empresarios los datos de terreno nos dicen que estos cultivos siempre fueron una economía campesina hubo un sector empresarial digamos lo que correspondió correspondió al auge del paramilitarismo y del estado mafioso pero ayer y hoy los cultivos siguen siendo de economía campesina yo no creo que el momento más visible de la cadena sea el cultivo pues si se ven los satélites se ven las avionetas el momento más visible el narcotráfico está en la acumulación y cómo esa acumulación se integra al capital según los datos del profesor James Petras que creo que ha venido por acá cifró en 5 mil millones de dólares los ingresos del tráfico de la cocaína algunos estudios estiman que el retorno de eso a Colombia es de entre el 3 y el 5% habría que corroborar eso 5 mil millones de dólares no se guardan debajo de los colchones se integran a la economía uno los ve aquí por la carrera 30 la calle 26 en el centro internacional en el parque la 93 están por todas partes es decir el narcotráfico es inherente como la corrupción a la acumulación del capital por eso yo digo Colombia no solamente es el país mojigato es el capital global en el que está viviendo una doble moral frente al problema yo estoy convencido que con la cocaína va a pasar lo mismo que pasó con todas las drogas en su momento con el tabaco con el té con la marihuana y ese fuerte proceso de regularización global en lo que va el uso de la cocaína es un uso global es un uso recreativo es un uso laboral incluso un uso sexual en algunos sectores sociales ¿cómo va a solucionar el capital la contradicción la aparente contradicción lo va a integrar de manera plena la disputa va a ser quien se queda con esos beneficios de ese proceso de acumulación yo creo que a la élite del poder de Colombia lo que le quedaría es asumir más el discurso de la regularización lo estamos haciendo con el cannabis pero siendo Colombia un país donde los cultivos de coca tienen una extensión por lo menos de 200 mil hectáreas en este momento debería haber una política pública mucho más acertada con el momento atacan al campesino porque es el más débil porque también hay un ataque ideológico y político sobre el campesinado el campesino enemigo el campesino que confronta al Estado el campesino que construyó guerrillas y se sigue aplicando la lucha contra las drogas contra ese campesino que está reclamando ser ciudadano sujeto de derechos bueno ya para cerrar quisiera preguntarles entonces digamos lo que ustedes nos han presentado denota la complejidad del fenómeno al que nos estamos enfrentando vincula redes transnacionales vincula lógicas de corrupción vincula dinámicas de precarización y exclusión social en ese orden y viendo que es un punto central en el ejercicio de construcción de paz y esta discusión de paz territorial ¿cuáles creen ustedes que son los retos entonces inmediatos que nos enfrentamos como sociedad para que el tema del narcotráfico no se constituya en una talanquera para la construcción de la tan alegrada paz Carlos bueno yo creo que lo primero es tratar de resolver el problema de las características que tiene el mismo en la especificidad de nuestras poblaciones y de nuestros territorios generar una política cada vez más concertada con las comunidades y en el entendimiento de las complejidades del conflicto o sea no negociando con los campesinos la sustitución llegando a acuerdos impulsando una política coherente se resuelve el problema del narcotráfico es que el problema del narcotráfico no se resuelve con la erradicación de los cultivos sino con la suspensión de los flujos de demanda y eso tiene que ver segundo hay un sector de los actores armados ilegales que está articulado también a los procesos es decir mientras el conflicto armado nuestro no encuentre una ruta de solución que garantice una paz estable y duradera y podamos tratar los problemas en términos del desarrollo agrario integral entonces nosotros vamos a seguir teniendo problemas con el proceso pero además yo creo que hay que mantener algo que los campesinos han llamado la atención cuáles son los usos culturales de la coca los usos nutricionales los usos de estos de maquillajes y ese tipo de cosas alternativos de ese tipo que podían generarse la coca sirve para la producción de té genera una serie de ofertas ahora de consumo de gaseosas hacen ronco en eso es decir hay otras vías de desarrollo que podían ser utilizadas con el propósito de manejar una política cada vez más coherente para erradicar eso yo creo que realmente hay que buscar socios es decir tenemos que identificar quienes estamos de acuerdo y en que nunca vamos a estar absolutamente de acuerdo pero ponernos de acuerdo los que queremos cambiar la política los que queremos por ejemplo que el campesino sea reconocido los que queremos trabajar cooperativamente con el campesino y resistir las presiones que vienen desde muchos sectores nacionales e internacionales presionando por un retorno radical a la mano dura si no logramos digamos ese espacio de asociación que nos fortalezca políticamente y empezamos como en la patria boba a pelearnos los que tendríamos alguna posibilidad de un acuerdo de un acuerdo entonces estamos perdiendo una oportunidad histórica yo creo que digamos y ahí si se lo lanzaría a usted César Jerez que tiene una gran influencia en los movimientos campesinos no solo en Anzor que en la Cocambia en todas partes que tratemos de buscar terrenos comunes de acuerdo sabiendo que ni los vamos a satisfacer a ustedes plenamente ni lo que vamos a lograr de parte de ustedes va a ser plenamente satisfactorio para nosotros pero hay que ir abriendo el camino y luchar contra una inercia que es muy fuerte y que es muy difícil de combatir y que tiene intereses y poderes que presionan en esa dirección gracias César bien yo estoy convencido que los cultivos se pueden sustituir y que se pueden sustituir en 10 años aplicando a cabalidad los acuerdos y los compromisos que el gobierno tiene con las organizaciones campesinas es una solución que no es de un día para otro ni es con 12 subsidios no no es una solución de inclusión de transformación de los territorios como lo dice el gobierno de desarrollo rural de ciudadanía si en la medida en que el campesinado tenga derechos y sea ciudadano el problema de los cultivos va a desaparecer ahora se requiere una mentalidad amplia porque en los usos alternativos que la coca tiene 80 la sola coca tiene 80 otros usos industriales farmacéuticos e incluso en los usos culturales y ancestrales hay una posibilidad de solución se está demostrando con la marihuana a nivel local y eso requiere entonces un elemento del cual carece la élite del país soberanía ¿cierto? soberanía soberanía en la política soberanía en la inversión soberanía en la planificación soberanía para reconocer al otro si las presiones vienen de afuera de agentes externos que están pelechando con el problema que lo usan para intervenir políticamente y militarmente pues ahí no vamos a ningún Pereira entonces todos los elementos requieren conjugarse para salir del problema los acuerdos representan un avance podemos salir de la dependencia de los cultivos estamos reconociendo el consumo y sus peligros con un tratamiento de salud pública y estamos diciendo y hay una conferencia internacional pendiente estamos diciendo que hay que atacar a la delincuencia y al crimen ¿cierto? ahí están las fórmulas de la solución gracias bueno César Carlos, Juan muchísimas gracias por acompañarnos como ven está abierto el debate pero sobre todo yo creo que lo que nos ha permitido entre otras cosas el programa de hoy es reconocer la importancia de este punto de negociación de este acuerdo entre el gobierno colombiano y las insurgencias de las FARC referente al tema de cultivos de uso ilícito entonces como sociedad también digamos abrigar ese acuerdo y la necesidad de que empiece esa implementación como todas y todos deseamos les recordamos que hoy estamos transmitiendo desde la biblioteca central Gabriel García Márquez de la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá este es el programa La Paz en Foco un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz y una producción de Unimedios muchas gracias muchas gracias Gracias.